Música Esto empezó hace algo más de 30 años, aunque estamos cumpliendo el 30 aniversario, es efectivamente desde que se legalizó la asociación. Esto empezó con un amiguete que estaba, nosotros también estábamos ahí en Chomimbarullo, queriendo recuperar cosas históricas, cuando se organizó aquello de las fiestas de Bilbao populares y todo eso, no sé si os suena algo, estoy hablando de hace 30 y muchos años. Entonces se formó una pequeña comisión cultural y se quiso recuperar cosas, como era la dulceína metálica, que estaba casi perdida y había sonado bastante, sobre todo en Vizcaya, Arratia, Encartaciones, y estaba casi abandonada. Música Entonces un amiguete que tenía ya comprobado ciertas medidas, distancias entre agujeros, decía que había conseguido que la dulceína normalizarla en do, y tenía problemas para construir, y nos dijo en su día a Coldo también y a mí, que a ver si le ayudábamos a hacerlas, a soldarlas, y todo eso, esto hace casi 35 años o más. Y bueno, pues nosotros éramos caldereros en Oscalduna, y empezamos a hacer las dulceínas con él, pero yo no había tocado nunca nada, ni tenía ni tengo mucha idea. Y él insistió en que además de hacerlas, que había que aprender a tocarlas algo para saber lo que estás haciendo, ¿no? Y de esa manera empezamos a construirlas, y él nos convenció para ensayar y hacer algunas, a tocar un poquito, a aprender un poquito, y de ahí vino después el formar una escuela, un taller escuela. Debido a que esto, pues que era muy minoritario, pues lo veíamos importante que se recuperara, y para recuperarlo, más que pretender ser unos virtuosos de la dulceína, pues teníamos que poner al alcance de la gente, de los jóvenes y de mayores, pues el instrumento para que se normalizara por la calle, se viera, empezamos a tocar, y esa fue un poco la historia, de empezar. Una dulceína, normalmente empezamos media docena, ocho o así, consiste fundamentalmente en una pieza de latón recocida, la curvamos con la forma que tiene que tener, esta sería una dulceína desarrollada, es una plancha, y luego pues se endereza, se templa, se le hacen unos agujeros, hacemos también las boquillas, o sea, todo lo que corresponde a ella, ¿no? y llevará unas 30 horas de trabajo una dulceína. Nosotros no vendemos, pero hay alguno que vende, que ya hay gente haciendo, y bueno, ahora son bastante carillas, no sé si andarán por 300 o 400 euros, una cosa así. Nosotros, el concepto que teníamos es que era un taller escuela, que a la gente iba a ser una enseñanza integral, se le enseñaba a construir el instrumento y se le enseñaba a tocar. De esa manera, pues más o menos la gente que ha ido veniendo se ha enganchado al instrumento y vamos reforzando la dulceína para que se oiga y no sea un capricho de un día, ¿no? Que a veces con dinero se compran muchas cosas, pero estas cosas que las hace uno mismo no tiene valor, es algo que se queda muy gustoso con ellas y es algo para dejar para la herencia. Después de un paréntesis de casi 20 años, que era muy difícil, venir venía gente, pero es un instrumento bastante duro, que cansa, fatiga y si lo dejas casi tienes que volver a empezar, entonces quiere que te enganches a él para poderlo tocar con regularidad, con normalidad. Entonces la gente se cansaba un poco y lo dejaba y era muy difícil salir adelante. Pero últimamente, estos últimos años andamos muy bien, bueno, o sea, estamos unas, también con Alboca, que ya incorporamos, y Chalaparta, y Pandero, y Atabal, pues estamos más de 40 personas. Habitualmente, todas las semanas nos venimos a juntar unas 30, 35, pero estamos un grupo bastante potente, con distintos niveles. Claro está, gente con conocimientos de base y gente que ya lo hace bastante bien. A pesar de que es difícil contar con toda la gente, pero un útil grupo de dulzaineros y albocaris, etc., se van a juntar, nos vamos a juntar este sábado y este viernes. Hay que decir, en primer lugar, que no contamos con subvención, a pesar de haberla pedido, ¿eh? Le pedimos unos miserables 1.400 euros para pagar a la gente un chacolí, por lo menos, o algo. Y claro, no había dinero porque se lo habían gastado todo en el Metiví o eso, y entonces no llegaba, al chocolate del loro no llegaba, el loro sin chocolate, lo que suele pasar en las economías venidas a menos. Pero a pesar de eso, pues, arrascándonos los bolsillos, vamos a hacer una actividad importante. El viernes viene Alan Griffey, Alan Griffey se llama, es un irlandés que ha fincado en Astigarraga, viene con tres o cuatro más, y entonces este va a hacer una presentación del libro que ha escrito, este anda más con la boca, pero también toca alzaina, toca todo. Y harán luego un concierto, una charla, presentación, concierto, luego picaremos un pinchito, al que estéis invitados, vosotros y todos los que quieran acudir, y tiene valor, tiene valor porque ese es nivel, y no sé si de la escuela alguien se animará a tocar algo, porque suele dar vergüenza cuando te encuentras con gente de ese nivel, dices, jolín, qué chapuza voy a hacer si me pongo a tocar, pero bueno, al igual alguien se anima. Luego el domingo, el sábado, el sábado empezamos a hacer unas pucheras de alubias, como las de Balmaceda y las ferroviarias de esas potentes, hasta el momento estamos más de 110 apuntados a la comida, y sigue subiendo el número, o sea que Luchana va a ser una fiesta, además de, empezaremos a las 8 a arrancar las pucheras, a las 12 hacemos un amabietaco, ¿no?, se diría, ¿no?, amabietaco, amabietaco, y a la una pues salen los grupos por el barrio tocando, albocaris, alapartaris, dulzainero, chirula, grupos corales, la cipo, un montón de gente, de toda Vizcaya, al Gorta, de Bilbao, de esto, de muchísimos sitios. Entonces salimos por las calles, acompañados también por los gigantes de la Guntasuna, los Sampansar, o sea que montaremos un Tiberio bueno, un Cristo bueno en Luchana, que se diga que aquí en Esquerra Aldea también tenemos algo de lo nuestro, del autóctono, aunque no sea mucho, de vez en cuando la liamos. A la tarde incluso, y después de comer, que haremos una comida de todos los músicos y acompañantes que se quieran animar, después de comer también, pues y tocar y meter ruido y todas esas cosas que se suele hacer, cantar y de todo, salimos por la calle de nuevo cantando Cantus Cantus, o sea, por lo de Poteo, y cantando canciones con el grupo este de Balmaseda, y bueno, daremos la lata pues hasta que nos manden callar casi, hasta nos darán las 10, las 11, las 12. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.